Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro Reloj de Dios. El espacio que tenemos para conversar acerca de lo que dice la Biblia, de lo que ocurre en los tiempos actuales. Las noticias revisadas bajo un enfoque bíblico gracias a la ayuda y el apoyo del apóstol Sergio Enríquez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Apóstol, ¿cómo está hoy? Estamos esperando año, apóstol. Ah, sí, estamos esperando que las bendiciones prometidas para este año sean efectivas, ¿verdad? Y todas aquellas bendiciones que han emanado del cielo a través de la proclama que el Señor hizo hace dos mil años cuando dijo que había venido a proclamar el año favorable al Señor. Y de ahí, precisamente, se desprenden todas las profecías y proclamas que hemos hecho durante estos últimos años, a más de 20 años ya, que hemos estado proclamando. Y que lo tenemos que explicar en algún momento, no en este programa, porque este es enfocado a otra situación, pero también es profético. Así que, sí, estrenando año. Claro que sí. Y, bueno, muchos se preguntarán qué cosas van a ocurrir en este 2023. Y, por supuesto, que no podemos decir exactamente lo que ocurrirá, pero sí podemos revisar las noticias y la tendencia de ciertas situaciones. Por ejemplo, el avance de la ciencia y la tecnología. Apóstol, ¿qué? Pues cualquiera dirá, ¿será que la Biblia hablaba respecto a ese tema? Y pude buscar un versículo, si me permite que se lo comparta. Dice, pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia irá en aumento. La Biblia sí nos estaba diciendo que esto iba a pasar. ¿Cómo ve usted esta situación? Sí, precisamente este capítulo 12 de Daniel, nos está el Señor anunciando, aunque no nos está hablando directamente a nosotros, sino que le está diciendo a Daniel, porque en los primeros versículos le habla que en ese tiempo Miguel, el príncipe de tu pueblo, se va a levantar para, pues, proteger, para pelear por ellos. Y ha venido diciendo sobre tu ciudad, sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo. Es decir, le está hablando a Israel. Miguel es el príncipe que cubre Israel. Así como Persia tiene un príncipe que lo cubre del lado de las tinieblas, también Israel tiene un príncipe que lo cubre. Es Miguel. Es Miguel. Entre paréntesis, esa es una de las señales también del fin, ¿verdad? El hecho de que algunas comunidades en diferentes países se levanten contra Israel. Al levantarse contra Israel, solo nos están advirtiendo que eso se va a poner más intenso conforme pasa el tiempo y que van a despertar al gigante, por decirlo así, ¿verdad? A ese príncipe que se llama Miguel para que batalle a favor de Israel. Pero cuando vamos más específicamente a lo que tú conversabas, el Señor le empieza a decir todas las cosas a Daniel y le dice, tú ve, descansa, reposa, esto todavía no es para este tiempo, tienes que sellar las palabras de este libro, las van a oír y todo, las van a leer y estudiar, pero no las van a entender. Porque la revelación no solamente viene sobre unas personas consagradas a Dios, sino que en el tiempo de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos un profeta de los más grandes que la Biblia describe, que hay una mujer que está tirada llorando delante de él y el siervo de ese profeta la quiere quitar y le dice, no, 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 déjala, porque está en grande amargura. Entonces, él disierne que está en grande amargura. Pero Jehová me ha ocultado, ¿por qué? No sé por qué está en amargura, solo sé que está en amargura. Entonces, este profeta, pues era profeta consagrado y habían cosas que le eran veladas. Y después Dios le dice, ¿verdad? Esa es otra cuestión, solo estoy haciendo énfasis en que existen tiempos. Entonces, por años, por siglos, por milenios, esta palabra ha estado sellada ante hombres santos, consagrados, estudiosos, inteligentes, etcétera. Pero como no era el tiempo, esta profecía de Daniel, muchas de las cosas que él dice, están clasificadas como un secreto. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 29, 29, que los secretos le pertenecen a Dios, pero que los misterios le pertenecen a sus hijos, ¿verdad? Al ver el contexto bíblico. Entonces, llega el momento en el que le da, no una fecha, porque yo siempre insisto que Dios no fecha con fechas. Dios no fecha con fechas. Dios fecha con acontecimientos. Generalmente, claro que él puede hacer una excepción a eso, ¿verdad? Pero, entonces, él dice, mira, en el último tiempo, en Daniel 12, 4, la ciencia aumentará notablemente. Yo creo que eso es algo que nosotros podemos ver con mucha claridad en todos los ámbitos de la vida diaria que nosotros tenemos. Ciencia mezclada con tecnología, ciencia apoyando cosas buenas y cosas malas. Definitivamente vivimos en un momento que jamás la humanidad siquiera se imaginaron, algunos, pues. Podemos surcar los aires en aparatos pesados de metal, ¿verdad? Y cómo se elevan y cómo se mantienen y cómo pueden surcar los cielos aquellos tremendos pesados aparatos. Porque cualquiera diría que entonces debería de no tener peso. Sin embargo, surcan los cielos. ¿Cómo puede un barco hecho de metal no hundirse, sino que poder navegar y también surcar los mares? ¿De dónde obtuvo ese conocimiento el hombre? Desde luego, muchas veces, por falla, error y acierto, constantemente aprendiendo, ¿verdad? Y cómo pueden controlar hasta dónde se van a hundir porque tenemos submarinos. Es una cosa tremenda, ¿verdad? Cómo el hombre, hasta hace unos años, tenía muy limitada su visión desde fuera del planeta. Digamos, no había satélites. La inteligencia, incluso para guerrear, no se podía basar en satélites. Cambia, ahora todo el mundo tiene... Bueno, no todo el mundo. Nosotros en Guate todavía... Aunque me parece que unos muchachos universitarios de acá pusieron en órbita a uno y se fueron a Estados Unidos. Pero es otra cosa. Pero todo el mundo tiene satélites. Eso nos permite tener acceso a las redes. Eso nos permite conocer la... Eso permite que el mundo se haya convertido en una aldea en donde pasa algo en lugares lejanos, en Australia. Y nosotros lo sepamos en el mismo momento debido a las redes, ¿verdad? Un invierno gélido como el que ha tenido el norte de América lo sabemos inmediatamente, ¿verdad? Debido al avance de la tecnología y la ciencia. Entonces, de ninguna manera la Biblia se podía abstraer de eso. De ninguna manera. Dios lo iba a dejar como una señal. Pero lo primero que tenemos que estar bien claros es el avance de esa ciencia. Nosotros no estamos viviendo en el siglo XVIII, en el siglo XVI. Tenemos que avanzar con esa ciencia y tenemos que lidiar con esa ciencia. Porque si antes se pecaba de alguna manera, ahora con el avance de la ciencia, pues se peca de otra manera. Exacto. Eso es de planicisísimo, ¿verdad? Evolucionó también. Evolucionó la forma. El pecado, pues, es el mismo. La iniquidad es la misma. Pero la forma como se efectúa es distinta. Un ejemplo tal vez sería cómo han evolucionado los narcóticos, ¿verdad? Los opioides en el principio allá en 1600 que pues ya lo hacían sobre todo en el área de Asia y después se fue trasladando al mundo y después, aunque ya había licor desde el tiempo de Noé, ¿verdad? Y para atarantarse a sí mismo o atarantar a otros, eso fue evolucionando. Del licor que en algún momento estuvo prohibido en algunos países vinieron cosas como la marihuana, como la heroína, ya cosas sintéticas fabricadas en pseudolaboratorios o laboratorios completos, ¿verdad? Y eso va de la mano del aumento de la tecnología porque ya entonces no estás cultivando una planta, aunque para cultivar la planta también se necesita conocimiento tecnológico, ¿verdad? Para tener un buen cultivo. Pero ahora ya es algo más avanzado. Y digamos lo último, tal vez, después vienen pastillas. Hubo alguna época en la cual se estuvo experimentando en el área psiquiátrica sobre ciertas drogas que alucinaban, hacía que la gente alucinara para conseguir el suero, la verdad o cosas así, ¿verdad? Y para eso también utilizaron hongos y todo. Pero cada vez que se iba descubriendo algo, la gente lo aplicaba para ellos, para la maldad y no necesariamente para lo bueno. Por ejemplo, la marihuana se dice que es que el cannabis quita el dolor. Entonces ese sería un uso digámosle correcto. Medicinal. Pero ahora es recreativo, aprobado en muchos lugares. Pero entonces va evolucionando. Ahora no. Ahora la gente se puede meter en internet y comprar tanta cantidad de dólares en música, ponerla y drogarse con esa música. Porque le afecta el área del cerebro que afectan estos opioides o algunas de todas esas drogas de la misma manera. Y se vuelven adictos a eso y no tienen que pasar fronteras ni ir a la calle a comprar algo, sino que ahí en internet lo hacen y entonces están y escuchando su música y quedan drogados. Esto se ha comprobado científicamente y es un problema que se ha generalizado. Pero entonces vemos que eso no se soñaba ni se soñaba hace 10 años. Yo me recuerdo que en algún momento, hace ya varios años, yo di un tema en la iglesia que se llamaba La Última Red. La Red Barredera. Así le puse, pero te estoy hablando hace unos, tal vez unos 30 años. ¿30? Sí, yo creo que tú no habías nacido en ese tiempo. Estoy esperando a que me digan de nuevo. Y ahí les platicaba yo a los hermanos hace ese tiempo que iba a llegar un momento en que los correos, los correos como conocíamos, las oficinas de correos y telecomunicaciones ya no, y telégrafo ya no iban a existir porque iba a haber una forma en donde nosotros íbamos a poder escribir, enviar un correo y a su tiempo la otra persona iba a abrir un buzón en su computadora y lo iba a leer y todos decían que yo estaba loco. Bueno, no todos, pero algunos decían que está loco, ¿cómo está diciendo eso? Tal vez hace un poquito más de tiempo. Pero ahora hasta pasaron de moda el email, el correo electrónico. Ahora tenemos otras cosas como las que han avanzado a tal punto que los gobiernos incluso han puesto el grito en el cielo porque no estábamos preparados para esto. no lo estábamos. Por eso es que el correcto uso de las redes debería de ser enseñado y la tecnología ya nos avanzó, ya nos alcanzó. No estábamos preparados con el desarrollo tan impresionante que tenía la tecnología y nos alcanzó, nos llegó, nos sobrepasó. Entonces, ahora tenemos nosotros que está le diciendo a la gente no haga tal cosa, no ponga sus datos, mire, le pueden robar su identidad. ¿Cuándo te iban a poder robar su identidad hace 40 años? Todos los datos que ahora, por eso te digo, el pecado sigue siendo la misma sustancia, pero el método ha cambiado. Ahora te mandan un mensaje de texto, usted se ganó un pick-up y te dan la marca y el modelo, lo único que tiene que hacer es enviar tal y tal cosa a este correo electrónico. sí dice el otro, manda y le hackean sus datos y le quitan el dinero que tal vez tenía en su cuenta. O sea, cambió. Pero el asunto donde debemos de fincarnos y de enfocarnos un poquitito más es el texto que inicialmente me mencionabas. Daniel, capítulo 12, versículo 4, es impresionante porque no solamente dice así. Déjame leerte algunos versículos de ese mismo Daniel, si me permites. Yo sé que tienes muchas ganas de hablar, pero yo también. De escucharlo, mejor dicho. De escucharlo. Digamos, ay, 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 no sé qué hice aquí, pero ahorita lo corregimos, ¿verdad? Daniel, creamos que era en el libro de Daniel en el capítulo 12, en el versículo 4. Algunas versiones, por ejemplo, la Biblia Jerusalén, segunda edición. Ojo con esto. Todas dicen, la ciencia, el conocimiento aumentarán. La Biblia de Jerusalén, segunda edición, no dice así. Dice, entonces, la iniquidad aumentará. No la ciencia. No la ciencia. Ah, por Dios. Cuando yo leí eso, dije, Padre bendito, ¿y esto qué pasó? ¿Cómo así? ¿La ciencia o la iniquidad? Porque las versiones que hasta entonces yo había leído decían, la ciencia, la ciencia, el conocimiento, el conocimiento. Pero cuando leí la versión Jerusalén, segunda edición, dice todo lo que leí, todo lo que dicen las demás Biblias, pero ahí dice, entonces, la iniquidad aumentará. Eso me causó un poco de conflicto. Dije, oh, estos se equivocaron. Entonces, empecé a buscar y a buscar y a buscar y la palabra hebrea que se utiliza ahí para decir ciencia es da'at. Esa palabra da'at puede ser traducida como conocimiento, como ciencia, como maldad, como iniquidad. también puede ser traducida como ley. Y entonces empiezo a ver diferentes versiones y que yo creo que las tenemos que conversar. Digamos, la versión Huneman dice, la injusticia aumentará. Es muy importante la terminología que es iniquidad que es injusticia. La Biblia latinoamericana dice la maldad y así hay otras versiones que también dicen injusticia. Vamos a ver, hay una versión que se llama Dios habla hoy que yo le puse una llamada para poderla leer que no se me fuera a olvidar pero no la tengo aquí así que la voy a buscar rápidamente que se va a dar en algún momento antes de que el señor venga por nosotros. Déjame buscarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Qué impresionante la forma en la que se puede ver eso que ciencia y también iniquidad estén relacionados. Porque entonces tenemos que hacer la relación. Mira, es interesante como dice esta versión de Dios habla hoy mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. O sea, ya no dice la ciencia aumentará. Ahí lo que está diciendo en otras palabras es los viajes aumentarán. Ahora, eso está ligado con la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque ¿cómo se han aumentado los viajes? Sí o no. Sí, claro. Pero si en el reciente invierno que acaba de tener el norte de Estados Unidos hubo un solo día que se suspendieron 5 mil vuelos. 5 mil vuelos en el norte de los Estados Unidos y fue un caos en los aeropuertos. Entonces, si se suspendieron 5 mil vuelos yo me pregunto cuántos vuelos hay en el mundo constantemente. Eso no se daba antes. No se daba. Entonces, la ciencia aumentará. Ok, los viajes aumentarán. Obvio. ¿Cómo viajábamos antes? Pues en burro. A caballo. En una carreta jalada. Quizá el medio más seguro, no sé, sería el naval y entonces navegar. Pero ahora no. ahora hasta se habla de hacer vuelos fuera del planeta. Astronautas turísticos. exacto. Entonces, la ciencia aumentará. Sí está ligado con los viajes, aumentarán. Y todo va ligado a la iniquidad. Todo va ligado a la iniquidad. A ver, me doy, me quiero dar a entender. Digamos que jamás de los jamás antes se dio la oportunidad de que un, de que se clonara a un animalito. Entonces, con el aumento de la ciencia, ahora hay ingeniería genética en donde no se puede clonar un animalito, sino que ya se puede clonar a un humano. Aunque ellos no dicen que lo hayan hecho, pues sabemos que ellos no están pidiendo permiso ni están anunciando todo lo que hacen. Y que cuando les ponen leyes en algunos países, como pusieron leyes en Estados Unidos respecto a las células madres en algún momento en el gobierno de Bill Clinton él puso un alto, se fueron todos a México donde no había ninguna, ninguna legislación. no todos pues, pero algunos que estaban investigando que no lo pudieron hacer ahí, fueron para México y siguieron investigando. Entonces, el aumento de la ciencia podría traer ahí la iniquidad de qué manera, pero si hasta películas han habido de eso, ¿verdad? En donde hacen un yo que me va a hacer de repuesto a mí, ¿verdad? Entonces, clonan a una persona, en la película, en la película, clonan a un Sergio Enrique, y entonces, el verdadero Sergio Enrique soy yo, y entonces, pero me está fallando alguna cosa de mi cuerpo, pero ahí tengo mi repuesto, ¿verdad? Entonces, que lo mutilen y le quiten a él lo que me está fallando y me lo pongan a mí y yo sigo viviendo. Lo cual hace que alargue su vida también. Y lo cual hace que alargue su vida. Entonces, la ciencia ha aumentado y entonces ha sido para beneficio de la humanidad indiscutiblemente, por eso hay que guardar cierto equilibrio. ¿Ha sido para beneficio de la humanidad? Sí, señor, ha sido. Pero también el enemigo y la mente depravada lo ha utilizado para sus propios medios y para sus propios fines. Eso es normal porque nosotros, el problema es que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal sin poderlo discernir y escoger por el bien. Entonces, se presenta una idea de esta naturaleza y dice, esto lo tenemos que hacer. Ingeniería genética, aumento de la ciencia. En algún momento leí, no investigué, leí, que no es lo mismo, una noticia en donde decía que en algún país del mundo a las personas de esa población del primer mundo le gustaban más del pollo, las piernas de pollo. Entonces, hubo una modificación genética para que el pollo en vez de tener alas tuviera cuatro piernas. Wow. ¿Verdad? Tengo la noticia, pero la investigación ahí ya no me comprometo. Ajá. Pero aunque fuera fake, digo, ¿hasta dónde está llegando la mentalidad de la gente que cree que puede hacer esto? Sí. Y te digo una cosa, yo más me inclino por creer que sí es así, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Ecclesiastes capítulo 1 que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que es ya fue y todo lo que es también será. Entonces, cuando miro ese texto bíblico, me voy a Apocalipsis y veo que en el capítulo 9 hay unas langostas saliendo del abismo después del deshielo polar. hay unas langostas saliendo del abismo que tienen pelo de mujer, dientes de león, cara de humano, que tienen coraza y que tienen cola de serpiente, cola de aguijón, de escorpión. Y entonces digo, esto, esto, la Biblia lo dice, eso no me lo estoy inventando. Alguien podrá decir, ah, no, pero eso es simbólico, hombre, no es literal. Bueno, pues, pues, esa era su opinión. Pero, ¿de dónde sacan esa mezcolanza? ¿No será que, como dice Eclesiastes 1.5, ya hubo ingeniería genética en las creaciones preadámicas y ahora la ciencia está alcanzando lo que aquellos habían alcanzado, por lo cual Dios los destruyó, tal vez? Cierto. ¿De dónde saca la mitología griega, por ejemplo, las mezclas entre animales y humanos, los minotauros, los centauros, las sirenas y todos aquellos animales de la mitología? ¿De dónde sacan esa mezcla? Y ahora cuando uno mira ingeniería genética y que vemos que mezclan ADN de vegetales con ADN animal, dice uno, aumentó la ciencia, aumentó. Y entonces aquí trasciende a otros espacios. Por ejemplo, al espacio de la alimentación. Claro. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a ser más productivos de tomate. Sí. Entonces le vamos a aplicar un cachito de ciencia. Pero ¿cuál es el propósito? Aumentar, alimentar a la población. Entonces, se supone, pues les vamos a aceptar el cuento. Pero la verdad es que no es eso. Tal vez el propósito que está en el fondo es el dinero. Porque la Biblia dice que el amor es el dinero en la raíz de todas las cosas. Vamos a otra cosa que también tenemos que platicar. Aumenta la ciencia, aumentan los fármacos. Claro. Entonces, la Biblia dice que la Babilonia engañó a todo el mundo por sus hechicerías. Pero la palabra griega que se utiliza ahí es por tu farmacología, por tu farmacia, por tus fármacos. Entonces, la ciencia aumentará. Cada vez que vemos un aumento de la ciencia, tenemos que contemplar eso, el cita. Yo creo que, perdón que me extralimité en estos pensamientos, pero creo que es importante hacerles el debido seguimiento. Te devuelvo el micrófono mejor. Apóstol, dos cosas importantes. La primera es que la Biblia, cualquiera diría que es un libro tan antiguo que no puede hablar de cosas futuras. Sin embargo, estamos viendo que sí lo contempla y usted nos ha explicado algunas cosas de esas. pero de todo lo que estamos viendo en el avance tecnológico y científico, ¿qué es lo que más le llama la atención a usted en este momento? La clonación de animales, de humanos, que estemos yendo tratando de llegar a otras galaxias. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Mira, me pones en un aprieto porque todo me llama la atención y la forma como le han venido vendiendo a toda la humanidad, como le han venido acomodando sus pensamientos. Por ejemplo, y ya desde hace años, hay una película, porque Hollywood, las películas, el teatro y todo eso lo utilizan no solamente como medio de entretenimiento, sino que lo utilizan para irle cambiando la mentalidad a la gente. Eso está bien claro. La gente se cree en lo que dicen las películas, sino que lo digan los actores que hacen de malos en una película y que ellos testifican que en algunos momentos los miran en la calle a gente y los insulta. O sea, ellos los asimilan como que así fuera. Lo miran como una realidad lo que pasa ahí. Entonces, digamos, hace años una película que se llamó Terminator, ¿verdad? y que básicamente lo que decía era que las máquinas, básicamente, que las máquinas iban a crecer de tal manera que iban a llegar a tener una inteligencia artificial que se iban a defender primero de sí mismas y después se iban a defender del mismo humano y que el humano iba a perder control y que ellos iban a tratar de exterminar al humano. Básicamente eso. Y hablan de cómo trascienden en el tiempo y todo. Pero hoy vemos que hay inteligencia artificial que ha tenido que ser desconectada porque cuando los científicos les empiezan a preguntar cosas se dan cuenta que casi tienen conciencia. Entonces, se metieron a jugar de Dios. Nadie puede jugar a ser Dios. Dios solo hay uno. Entonces, me llama la atención todo. Me llama la atención la cronación, me llama la atención el avance cibernético, me llama la atención todo lo que veo. Digo, wow, qué impresionante cómo esto puede ser utilizado para el mal. Y cada vez que miro un avance tecnológico, científico, cada vez que lo miro, siempre pienso, eso puede ser utilizado para el mal, para tal cosa. Por ejemplo, hay tantos ejemplos. A lo mejor te vuelvo otra vez. Pues lo que podríamos hacer para que tengamos un contexto de eso que estaba platicando usted, Apóstoles, ver una de las noticias que nos da un contexto de lo que está pasando respecto a la ciencia y tecnología y luego analizarlo aquí mismo en el estudio. Aumento de la ciencia ha creado nuevas fuentes para la creación y cultivo de órganos a partir del uso de células madre. Impresión 3D de órganos. Los avances científicos han permitido que los materiales biológicos sean moldeables para la bioimpresión, lo cual permite moldear tejidos y estructuras orgánicas para la obtención de nuevos órganos. Clonación de animales y personas. Para esta práctica se usa una técnica llamada transferencia nuclear de células somáticas, de la cual se obtiene una copia genética de un animal sustituyendo el núcleo de un óvulo no fecundado, por el cual una célula del cuerpo forma un embrión. La oveja Dolly fue el primer mamífero en ser clonado, algo que despertó admiración, pero también ansiedad y temor frente a la posibilidad de la clonación humana. Especialmente desde el 2018 cuando los científicos de la Universidad de Shanghái anunciaron la clonación de dos primates. La biomecánica estudia el efecto de las fuerzas estáticas y dinámicas sobre los distintos elementos involucrados en los procesos de rehabilitación sobre implantes. Su objetivo es acabar con la discapacidad por medio de la innovación tecnológica. Las piernas biónicas pueden moverse y actuar como si tuvieran músculos gracias a los sensores y a varios ordenadores, los cuales se adaptan a diferentes velocidades y a diversos terrenos. Se espera que en el futuro haya una conexión física entre la extremidad sintética y el cuerpo humano. Espacio Sonda Artemis Artemis 1 fue la primera prueba de vuelo sin tripulación del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orión. Es el primero de una serie de proyectos que busca desarrollar la presencia humana a largo plazo en la Luna para las próximas décadas. SpaceX Empresa estadounidense dedicada a la fabricación de transporte y tecnología aeroespacial Fundada en 2002 por Elon Musk El objetivo principal de la empresa fue reducir los costes de viajar al espacio y facilitar la colonización de otros planetas como Marte. Proyectos para viajar al espacio Hay muchas empresas que poseen el concepto de turismo espacial viajar al espacio con fines recreativos SpaceX Blue Origins Orion Span Boeing Zero 2 Infinity Son compañías que ofrecen vuelos de gravedad cero vuelos espaciales orbitales y en el futuro ofrecen vuelos a personas como astronautas privados. Poblar Marte A pesar de que la humanidad ha explorado Marte desde 1960 apenas se ha logrado investigar con profundidad su superficie. Hace poco la NASA completó un primer paso de su plan para encontrar indicios de vida en el planeta rojo mandando el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity con los cuales investigará la superficie de nuestro planeta vecino. Sin embargo el magnate Elon Musk fundador de SpaceX todo un innovador en el mundo de la tecnología y con grandes ambiciones para todo lo referido al espacio está preparando un ambicioso plan para colonizar dicho planeta. Ha diseñado una estrategia con la que quiere no solo aterrizar en Marte y lograr que humanos pongan un pie en él sino colonizarlo directamente. Radiotelescopios Estos objetos recolectan radioondas de luz una vez dentro del foco las amplifica y las habilita para el análisis. Estos telescopios permiten la apreciación de estrellas galaxias agujeros negros planetas y otros objetos astronómicos. 5G y la medicina La cirugía ya conocía la videoconferencia y se ha estado aplicando para que los médicos se ayuden unos a otros durante una operación. Pero esta tecnología no era suficiente porque la velocidad de transmisión de datos de la red 4G tiene una pequeña latencia la cual es el tiempo que tardan los datos en llegar de un servidor a otro y el tiempo que el otro extremo tarda en gestionarlos lo que hace imposible operar a distancia en tiempo real. Pero ese problema va a desaparecer debido a que la tecnología 5G que se está implantando elimina ese retardo. 5G y las comunicaciones Poder chatear con su teléfono o ver películas en streaming en el portátil mientras está a bordo de un avión. La Unión Europea quiere hacerlo realidad con la tecnología 5G. Neuralink Empresa liderada por Elon Musk, el multimillonario lidera la controvertida idea de aplicar un chip cerebral en humanos que podría implementarse en solo 6 meses. El motivo de existencia de Neuralink es ayudar a las personas que cuentan con parálisis a través de ordenadores y otros dispositivos móviles. Esta serie de dispositivos otorgan la capacidad de comunicarse fácilmente a través de síntesis de texto, voz o incluso poder expresarse con imágenes, arte o escultura con ayuda de aplicaciones especiales. Starlink Starlink, empresa de Elon Musk, promete un internet rapidísimo, incluso en zonas remotas que actualmente no tienen acceso a la red. Sin embargo, el proyecto está bajo escrutinio ya que varios satélites de Starlink cayeron del cielo o casi se estrellaron contra estaciones espaciales. Microchips Desde finales del 2020 los chips se han vuelto especialmente caros. El precio de una tarjeta gráfica, por ejemplo, se ha duplicado o triplicado. ¿A qué se debe esto? ¿Qué tienen en común un smartphone, un auto, una máquina de resonancia magnética y una arrocera? Todos ellos dependen de los llamados semiconductores o microchips. Pero hay una importante escasez mundial de chips. Debido al COVID-19, la producción mundial está muy por debajo de las previsiones y esto tiene graves consecuencias para la economía. Drones Varios drones pensados para llevar personas y mercancías surcaron en un primer vuelo de exhibición en la capital de Corea del Sur donde se quiere acelerar su viabilidad en términos de logística y seguridad con la meta de ponerlos en funcionamiento en 2025. Los drones no tripulados también están siendo usados por Rusia para atacar a Ucrania y por Ucrania para espiar a las tropas rusas. Robótica Elon Musk presentó un nuevo prototipo del último proyecto de su compañía Tesla, un robot humanoide conocido como Optimus. Lo presentó como un humanoide y explicó que podría llegar a realizar varias de las tareas convencionales que realizan los seres humanos. Inteligencia artificial Ya en la actualidad hay bots conversacionales, robots, asistentes digitales e inteligencias artificiales que a menudo no pueden distinguirse de los humanos. Según los científicos y los expertos en IA, estamos en una carrera contra el tiempo. Hay que encontrar pautas éticas antes de que la tecnología nos alcance. Un ingeniero de Google afirma que la IA con la que trabaja ha desarrollado conciencia. ¿Puede de verdad tener sentimientos? La MDA es la inteligencia artificial de Google y fue entrevistada por Blake Lemoine. Este después de la entrevista concluyó que la IA mostraba cierto grado de conciencia. Energía Científicos logran por primera vez generar más energía de la que necesitaron para provocar la reacción. Estados Unidos confirmó que sus científicos han logrado una fusión nuclear con ganancia neta de energía, lo que abre la puerta en el futuro a un nuevo modo de producción de energía limpia y barata. Tierras raras ocupan un lugar relevante dentro de los denominados minerales estratégicos. Están presentes en los teléfonos celulares, naves espaciales, microondas, luces LED, turbinas eólicas, imanes superpotentes, lentes, fibra óptica, chips. La nueva batalla industrial es por estas tierras. El continente europeo trata de anticiparse y encontrar su lugar en un mercado clave para la transición ecológica. Científicos holandeses lograron imitar el proceso de la fotosíntesis. Científicos holandeses desarrollaron una hoja artificial capaz de producir medicamentos a través del proceso de la fotosíntesis en cualquier lugar donde haya luz solar. Para convertir el molesto dióxido de carbono en sustancias químicas útiles, los científicos han estado siguiendo el ejemplo de las plantas. Ahora han desarrollado un sistema completo de fotosíntesis artificial que podría funcionar a gran escala y combatir el cambio climático. Y como decíamos antes de ir a esta noticia las impresiones 3D de órganos por ejemplo podría parecer que es algo que puede ayudar al ser humano pero lo vamos a analizar también a la luz de la Biblia y que tal apóstol la oportunidad de implantar chips en el cerebro de humanos aparentemente para ayudarles a expresarles si han tenido una parálisis pareciera que es una buena noticia pero también puede haber una manipulación del ser humano a través de ese chip en su cerebro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es que por eso insisto que mientras menos poder de este tipo tiene el hombre pues la maldad no se le va a quitar pero no va a ser tan peligroso. Digamos si lo ponemos a nivel armamentista el hombre siempre ha combatido contra el hombre pero no es lo mismo que una tribu del Amazonas se maten entre ellos los conservatanas cosas envenenadas por curare no es lo mismo a que esos hombres evolucionen tecnológicamente y solo apachen un botón rojo para tirar una bomba nuclear entonces la sustancia el pecado es el mismo ese combate que la humanidad ha tenido desde los tiempos de Caín y Abel pero al darle los elementos como el hombre no sabe distinguir entre el bien y el mal porque las cosas que para alguien pueden ser moralmente señalables no buenas éticamente para otros puede ser que digan que es una dotería el ejemplo clave de esto está para la segunda guerra mundial cuando se descubrió la energía nuclear que se venía trabajando desde hacía ratos era una energía nuclear y muchos de los científicos creían que estaban no haciendo un arma porque incluso ahora hay en algunos lugares sobre todo en algún tipo en algunos países que es con energía nuclear con la que ellos mantienen la luz y todo todas las cuestiones de energía eléctrica en vez de hidroeléctrica en vez de energía eólica energía solar utilizan energía nuclear bueno está bien perfecto ahora dentro de la noticia se habla de una energía nuclear limpia ¿verdad? pero ¿para qué le sirvió al final de cuentas a una de las potencias que estaban trabajando a pesar de que ya habían derrotado a su enemigo le tiraron dos bombas atómicas que entonces el uso de lo nuclear ahí ya es muy cuestionable porque si ya tenían armas masivas para matar de una manera ¿por qué ahora un arma más terrible ¿verdad? y empezó a crecer su arsenal entonces para tener una especie de contrapeso un equilibrio las otras potencias también empezaron a hacer lo suyo en este caso Rusia ¿verdad? y todos los demás países y entonces ya de algunos países se sabe que tienen bombas nucleares y de otros se sospechan ¿verdad? sí pero pero ese es un peligro ya no es que se van a tirar flechas y se van a matar entre ellos o se van a echar aceite hirviendo pero el hombre mientras su maldad la asocia con la tecnología entonces se va volviendo más peligroso ya desde épocas antiguas estaba lo que le llamaban el fuego griego desde hace mucho tiempo entonces con ese fuego ese fuego no se apaga con nada se entraba y no se apaga pero ya cuando viene la guerra de Vietnam ya es un fuego griego tecnológicamente avanzado que lo rociaban el ejército norteamericano sobre Vietnam y no se apagaba entonces todas las cosas que ponen aquí en estas noticias tienen su atractivo para el beneficio humano y que bueno gracias a Dios gracias a Dios que puedan hacer un órgano en 3D y que no necesitemos un donador y entonces lo puedan ya pues poner en alguien para alargarle su periodo de vida no veo nada malo en eso al contrario es una mejoría en la calidad de vida del humano sin embargo queda la maldad la iniquidad del pecado del hombre que está lejos de Dios para qué lo va a utilizar digamos ahí se habla de clonación ok se puede clonar bueno de hecho ya hace muchos años la primera ovejita que se clonó fue Dolly la ovejita Dolly se clonó ok entonces Dolly dijeron que era la única ya se murió por cierto el clon de Dolly y también Dolly se murieron ya verdad está bien porque hace años que sucedió eso en el 96 y entonces ahora dicen ellos que eso solamente para eso pero si tú me estás diciendo 96 para el 2000 son 4 años para el 2023 más los 4 son 27 años ¿tú crees que en 27 años ellos no han hecho nada con los humanos? claro que sí bueno entonces se habla de tecnología que pueda tener vientres sustitutos que no se necesite un vientre de una mujer para poder concebir y dar a luz bueno de hecho ya aunque sí se utiliza el vientre de una mujer pero en una fertilización in vitro pues ya es un método avanzado tecnológico científico ¿verdad? que puede ser bien usado pero también puede ser mal usado ¿por qué? porque fíjate pues fíjate el aspecto moral y ético de esa fertilización in vitro digamos una mujer no puede una pareja no puede tener hijos por X Y razón el médico las atiende y les dice bueno fertilización in vitro entonces vamos a fecundar unos óvulos y los vamos a implantar ahí en el útero y toda la cosa está bien ¿cuánto cuesta eso? aquí está entonces el médico para que el proyecto tenga éxito no fecunda solo un óvulo fecunda varios fecunda varios y entonces ya los implantan en el útero algunos no dan y se caen por decirlo así y otros pegan y por eso es que algunos que utilizan fertilización de este tipo pueden llegar a tener gemelos está bien pues está bien más si Dios estaba interesado desde el principio en mantener la semilla lo vemos en la ley del evirato que no voy a explicar ahorita porque me va a quitar tiempo para el concepto y ejemplo que quiero poner entonces pero ¿qué hacen con las semillas fecundadas que no fueron implantadas las tiran pero nosotros creemos que la vida empieza en la fecundación desde su concepción incluso la constitución nuestra aquí en Guatemala dice que el estado tiene que proteger la vida desde su concepción entonces si los tiraron si los desecharon es un microaborto entonces aquella tecnología que sirvió para darle bendición a esa pareja al mismo tiempo les hizo que se echaran otros hijos propios que no alcanzaron a ser implantados en el útero así de esa manera toda tecnología puede ser utilizada para el bien y para el mal entonces el corazón del hombre sin Cristo en nuestros avances y en este tan constante tratar de controlar al resto de la humanidad y peleas y todo y el amor al dinero y el obtener esto más y más y más sin el conocimiento de Cristo se vuelve el vehículo perfecto para que se aumente la iniquidad entonces por eso de donde procede todo lo que esta conversación es de Daniel 12 4 donde dice tú sé estas palabras vas a ir a descansar pero de una vez te digo que la ciencia va a aumentar notablemente muchas de las versiones lo dicen así pero hay varias versiones por lo menos unas 5 versiones que he encontrado que dicen el aumento en vez de decir aumento de la ciencia dicen aumento de la iniquidad aumento de la iniquidad aumento de la injusticia entonces con esto en mente con esto en mente tenemos que ver los mensajes escatológicos del Señor Jesucristo porque vino el Señor Jesucristo y dijo en el último tiempo el aumento de la iniquidad ahora por favor no quitemos nuestra mente de Daniel la ciencia aumentará la iniquidad se aumentará ahora viene Jesús Mateo capítulo 24 verso 12 y dice la iniquidad se va a aumentar es lo mismo que dijo Daniel y como consecuencia de que la iniquidad va a aumentarse el amor de muchos se enfriará entonces es un peligro aún para los enamorados me refiero a los enamorados de Jesús de Dios de la obra ¿por qué razón? porque con el aumento de la ciencia se aumenta la iniquidad al ver aquel aumento de la iniquidad según si quieren leemos ese versículo entonces dice acá Mateo 24 12 y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará bueno cuando cuando analizamos este texto de la misma manera que analizamos el texto de Daniel 12 4 y miramos las diferentes versiones entonces en algunas versiones dice y por haberse multiplicado o por haber haberse aumentado la falta de cumplimiento de la Torah o sea pone esa versión homologando a la iniquidad como no tener ley y eso es lo que pasa con la tecnología porque ¿dónde está la frontera? ¿en dónde está la frontera digamos para clonar a alguien para hacer a una persona que para clonar a una persona y que esa persona le venga solo para clonarlo ¿dónde está lo moral lo ético lo correcto ahí? ¿quién pone el límite? ninguno ninguno lo pone entonces aumenta la iniquidad se aumenta el no tener ley se aumenta el no tener reglamentos a mí me parece que eso está bueno dirán algunos ¿verdad? porque eso mira y cuando se habla es impresionante porque cuando se habla digamos de la mentada agenda 2030 que en donde se incluye el movimiento LGTBIQ más en donde puede ser que una pareja de una pareja del mismo sexo se casen que ya hablamos de eso un poquito acerca de la ley y toda la cuestión de que el anticristo quiere cambiar las leyes pero ahora viene la tecnología en esa pareja entonces ellos quieren tener hijos pero no quieren adoptar entonces con la clonación ¿qué? una célula mamaria de una el óvulo no fecundado del otro y tiene su propio hijo sin esperma con óvulo sino que con ADN más óvulo jugando a Dios en lo que nosotros entendemos desde el punto de vista bíblico es que cuando un hombre engendra está trasladando espíritu Dios da el alma y entonces se forma el cuerpo pero si no hay esperma sino que lo que hay es un ADN entonces aquel es el que nace el producto que nace ahí es como como cuando nace cuando es engendrado un animal porque no tiene espíritu pero si tiene raciocinio entonces es una humanidad cambiada totalmente parecería imposible pero cuando nosotros vemos la Biblia bajo esta perspectiva Dios dice uno wow que interesante porque la Biblia dice que las divisiones digamos dentro de la iglesia las causan hombres que no no que no tienen al espíritu sino que no tienen espíritu entonces dice uno caramba y por qué puso así el señor aquí pero los traductores para no lo entendían de esta manera dijeron pongámosle al porque entonces al poner al espíritu están hablando del espíritu de Dios pero si solo ponen no tienen espíritu están hablando lo que se entiende tácitamente es que no tienen espíritu humano no es un humano como nosotros no es un humano exacto entonces es es impresionante yo veo que existe entonces todas estas cosas en todo lo que se está hablando en todas las noticias que hemos visto la alimentación la la farmacia la la industria farmacéutica me refiero la industria alimenticia solamente esas tres que acabo de mencionar con facilidad pueden gobernar al mundo por la cantidad de dinero que tienen verdad hablando de eso Apóstol se ha dado cuenta que justo millonarios se han involucrado en esos experimentos para tratar de ver si por ejemplo un corderito puede crecer en un útero artificial para ver si eventualmente podemos crear más humanos puesto que aparentemente la población ha disminuido la joven sobre todo en regiones como Europa Elon Musk por mencionar algunos son esos millonarios que están participando en esto esclavos verdad me refiero no es que quieran ser humanos quieren ser esclavos mira el tiempo antiguo para tener esclavos era bien sencillo nada tan sencillo pero pero lo que hacían y incluso estaba penalizado en algunos países sus leyes penalizaban que a un esclavo se les enseñara se les permitiera la educación leer y escribir leer y escribir el amo que le enseñara eso a su esclavo era penalizado fuertemente no le era permitido a los esclavos aprender ¿por qué? pues porque los iban a tener como eso como esclavos mientras ellos no avanzaran en el conocimiento y todo pero la Biblia lo dice en San Juan 8 ¿verdad? conoceréis la verdad y la verdad los libertará ahí está hablando de la verdad Cristo ¿verdad? y la verdad el concepto bíblico pero cuando se amplía eso entonces al tener a un pueblo sumido en la ignorancia los tiene esclavos sigue pasando apóstol oh sí desde luego de hecho no le conviene a ningún gobierno le conviene que toda su población sea mentalmente activa sino que los quiere una masa estúpida una masa que no piense ¿por qué? porque entonces los puede manipular para donde los quieren pero ya cuando la gente empieza a pensar ya cuando la gente empieza a considerar y eso viene de Dios el poder considerar porque él trae un discernimiento por eso de Jesús se decía no juzgará por lo que oigan sus oídos ni por lo que vean sus ojos sino que con justicia huirá por los pobres de la tierra entonces cuando se despierta el espíritu cuando se edifica el espíritu y uno empieza a trascender en el conocimiento y todo la cosa cambia la cosa cambia entonces es más difícil esclavizar a alguien así que tiene poder de análisis entonces ahora trasladémoslo para la pregunta que tú me haces entonces bueno y si los hacemos así en serie verdad o en una maquila humanoide en donde les quitamos algunos elementos de una vez en su genética para que nos sirvan por siempre para que sean androides que nos vayan a servir por siempre que no necesitaremos entonces hacer robots como óptimos y nada sino que le entramos creo yo que lo que quieren es ser esclavos ¿por qué razón? porque junto con esto es que es impresionante junto con esto entendemos que existe un plan macabélico para matar a la mayor parte de la humanidad bueno eso lo dice la biblia en el libro apocalipsis capítulo 6 que le fue dado a aquel jinete el matar a la tercera parte de la humanidad echemosle pluma a la tercera parte de la humanidad si somos 8 mil millones de personas en este momento ¿cuánto es la tercera parte de 8 mil millones? y entonces ahí sacaremos el número de lo que la biblia dice en apocalipsis capítulo 6 que se va a morir pero después en el capítulo 9 vuelve otra matanza que es la cuarta parte y después se mira que hay matanzas en todas las en todas las plagas pero entonces el plan el proyecto es ese precisamente creo yo que tenemos que analizar esto detenidamente para poderlo asimilar absolutamente apóstol vamos a hacer una pausa para ir pues un momento de descanso un tiempo de reflexión respecto a lo que ya hemos visto pero cuando regresemos les mostraremos a ustedes un telescopio que ha dado mucho de que hablar porque ha revelado información que no conocíamos antes acerca de otras galaxias pero también vamos a hablar acerca de cómo el humano quiere colonizar otros planetas como Marte regresamos con eso en el reloj de Dios en un momento regresamos con el reloj de Dios estamos de vuelta con el reloj de Dios continuamos en el reloj de Dios y tal y como lo ofrecimos vamos ahora a hablar acerca de este telescopio llamado James Webb y los alcances que tuvo puesto que algunas revistas científicas han determinado que ha sido el avance tecnológico más importante de 2022 James Webb el telescopio espacial que marcó una nueva era en la astronomía el observatorio más poderoso que se ha construido ha logrado captar características cósmicas que hasta ahora eran desconocidas sus imágenes infrarrojas incluyen la panorámica más profunda del universo lejano jamás vista la cual reveló miles de galaxias lejanas y estructuras tenues ofreciendo la vista de su composición química incluso en el universo primitivo lo que ha llevado a los científicos a volver a revisar su teoría del Big Bang las mediciones más detalladas que se han hecho hasta la fecha de la luz de las estrellas que se filtra a través de la atmósfera de un planeta fuera de nuestro sistema solar con la señal inconfundible del agua bruma y nubes en los planetas más lejanos el telescopio James Webb desempeñará en el futuro un papel primordial en la búsqueda de planetas potencialmente habitables también el estudio de la evolución de las estrellas ha dado un giro de 180 grados pues la vista de la nebulosa del anillo del sur muestra estructuras extraordinarias del gas y el polvo que las rodea mostrando el modo en que las estrellas evolucionan y transforman su entorno galaxias como la de Quinteto de Stefan que interaccionan entre sí formando estrellas y flujos de salida impulsados por un agujero negro viveros estelares y estrellas individuales nacientes y acantilados cósmicos las revistas Time y Science han apoyado la decisión de escoger este telescopio como el avance científico más importante del 2022 Entre otras cosas que se dicen en esta noticia es un universo primitivo que se remonta al Big Bang Apóstol ¿qué viene a su mente cuando escucha usted eso? Bueno yo creo que el conocimiento aumentado dice la Biblia también aumenta el dolor y una de las cosas que yo veo en el humano cuando aumenta la tecnología es sentirse como dioses minimizando al verdadero Dios porque solo por un momento imagina lo que todos estos científicos que están viendo aquel vasto universo están pensando acerca de Dios ellos no están pensando como nosotros porque nosotros lo que pensamos es cuando veo los cielos obra de tus manos y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites cuando nosotros estamos viendo la naturaleza nos recordamos que Romanos capítulo 1 dice que la misma creación da testimonio del creador que es Dios ellos no están pensando en eso el aumento en la ciencia los lleva a más iniquidad porque entonces ahora ellos están hablando del Big Bang que es una teoría ni siquiera la han ni siquiera la han corroborado es más algunos científicos mismos la han minimizado ya pero entonces ahora ellos ponen una cosa antes del Big Bang ¿cómo es posible? si ellos dicen que en el Big Bang empezó todo y ahora están diciendo que descubrieron estrellas antes del Big Bang no tiene sentido ¿verdad? entonces ¿hacia dónde lleva esto? creo yo hacia todas estas mentes brillantes respecto a algunas cosas específicas de la creación que se olvidan del creador nuestras mentes no llegan a eso no tenemos ese expertise pero tenemos fe y la Biblia dice en el principio creo Dios los cielos y la tierra todo eso que ellos están descubriendo mi papá lo hizo y después relata lo que lo que hubo según el contexto bíblico que aquella tierra en el verso 2 estaba desordenada y vacía porque hubo un espacio un caos entre el 1 y el 2 hubo un caos en donde Dios tuvo que destruir la tierra con una inundación espantosa para que los que vivían acá fueran castigados por el avance precisamente de la tecnología de la ciencia que ellos utilizaron para mal incluso algunos estudiosos proponen hipótesis que precisamente el mundo el planeta como lo conocemos ahora era de otra manera y que le fue cambiado el eje por la forma de que ellos estaban buscando nuevas formas de energía y dentro de ellas encontraron una energía procedente del magnetismo y bueno un montón de cosas pero ¿qué me dice a mí todo eso? realmente me gusta las fotos que pusieron se miran lindas es una obra de arte de Dios pero no me quitan el sueño ni me hacen cambiar mi fe ellos con esos testimonios al ver el universo más grande quieren minimizar en la humanidad la idea de Dios yo cuando veo el universo más grande maximizo mi concepto de Dios y digo que infinito eres Señor que grande eres mira todo lo que hiciste y te viniste a la tierra a mandar a tu hijo a morir por mí y no solo por mí sino que por todo aquel que acepte ese sacrificio entonces me parece que en parte en parte sería eso mi primera reflexión hacia ahí la segunda cosa que yo pienso es que obviamente están viendo que otros planetas llegar a arruinar para irlos a poblar y echarlos a perder como hemos echado a perder este mientras el hombre no ordene su interior por medio del Señor Jesucristo y se oiga la voz interna diciendo hágase la luz y después venga el orden a establecerse en nuestros corazones no importa el lugar a donde vaya lo va a arruinar sería como cambiar de cama a un paciente eso no lo va a aliviar lo que Dios nos ofrece a nosotros es darnos un nuevo corazón que le alabe noche y día y todas estas cosas a su tiempo las vamos a ver personalmente porque la Biblia dice eso con mucha claridad en el libro de Daniel precisamente que los que les enseñaron en las multitudes brillarán como las estrellas a perpetuidad y también la Biblia dice en el libro de Daniel que Dios tiene vigilantes santos vivientes y hombres y dentro de los vigilantes podemos ver nosotros que hay seres que transitan que viajan por todo el espacio lo vemos en el libro de Joven en el capítulo 1 cuando todos los hijos de Dios van a rendirle cuentas a Dios y dentro de ellos está Satanás y el Señor le pregunta ¿de dónde vienes? de rodear la tierra y de andar por ella o sea que tenían la libertad de esas potestades de moverse por el universo y regresar al reporte al único creador así que nosotros desconocemos muchas cosas perfecto gloria a Dios que se hagan estos avances yo insisto no estoy en contra de ellos y aunque estuvieran en contra el que yo esté en contra no va a detener los avances pero lo que yo sí quiero es levantar una voz de alerta sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestros niños ¿verdad? porque ellos están creciendo bajo esta idea que estos gurús que estos sacerdotes de la ciencia mal llamada ciencia dice la Biblia le tratan de trasladar a la gente como una verdad absoluta el Big Bang la creación la explosión no, pero si la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra entonces pues esas serían las cosas que tendríamos que platicar pero ibas a decir algo sí apóstol de hecho vamos a ir a ver otra noticia pero antes de eso me surge la curiosidad si se diera que dan estos paseos espaciales que pueda ir un turista a ver las estrellas ¿usted alguna vez podría notarse hacer eso? iría para conocerlo para ver qué tal ese paseo por el universo bueno en primer lugar es un supuesto claro tiene que haber me parece que tiene que haber una forma física extraordinaria de todas las personas que van a hacer eso según tengo entendido así como se preparan los astronautas aparte te imaginas que le da uno un ataque de pánico por allá por Marte Jesús lo tiran no hay hospital no hay ambulancias no hay nada por allá en segundo lugar el dinero sería tremendo pero supongamos que se pudiera la verdad sí no no quisiera ir pues no es que mira pero yo porque soy una especie muy rara de mira yo viajo prácticamente todo el año a muchas partes del mundo y yo no voy a conocer lo que a todos les llama la atención no me voy a meter a un mall no me voy a meter a conocer la estatua de la libertad ni el puente de no sé quién mi esperanza mi expectativa es otra amo estar a solas con Dios y eso lo puedo hacer aquí no tengo que viajar al espacio como dijo aquel astronauta ruso cuando el primero que del Sputnik precisamente que de ahí vino el nombre de la vacuna que ellos hicieron ahora estuve arriba en el cielo y no vi a Dios esa fue una de las cosas que dijo cuando regresaba bueno yo nunca he llegado hasta ese lugar pero el señor me rescató y vi y oí su voz entonces yo creo que a donde él nos quiera llevar enhorabuena la biblia lo que nos si nos relata a nosotros es que primero él nos visita y nosotros lo recibimos aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin y luego ustedes estarán conmigo entonces nos llevará y donde él esté ahí estaremos eso dice San Juan capítulo 14 voy pues a preparar el lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis la creación es gloriosa hermosa preciosa y yo lamento mucho no estar babeando por ir a conocerlo bueno pero eventualmente lo va a ver desde otra perspectiva desde otro ángulo sin duda bueno era básicamente como una especie de broma pero también una curiosidad para saber si de repente se sentía usted atraído por eso un sorteo uno nunca sabe y de repente le toca sin pago ni nada pero ahora sí vamos a ir a la otra noticia de la que habíamos hablado hace un momento y es una posibilidad que existe y es que después de que un bebé ha llegado a la semana 23 de gestación en el útero de la madre pueda ser extraído por medio de cesárea y continuar el proceso de formación de sus órganos y más en un útero artificial es un proyecto que ya está en la mesa y se está practicando en Filadelfia empezando con un corderito Ectogénesis En las últimas semanas ha circulado un video en el que se muestra prácticamente una fábrica de bebés siendo formados en úteros artificiales aunque esta simplemente es una propuesta gráfica de una idea que surgió de la preocupación por el descenso de las tasas de natalidad en algunos países este es uno de los casos en donde la ciencia alcanza a la ciencia ficción La OMS reporta que cada año nacen 15 millones de bebés prematuros de los cuales aproximadamente el 30% sobreviven y muchos de los que sobreviven tendrán algún tipo de secuelas neurológicas o trastornos del desarrollo que duran toda la vida Cabe mencionar que ya existe una técnica que lanza nuevas esperanzas de sobrevivencia para estos bebés a futuro pues se encuentra aún en una etapa de experimentación con animales Desde el 2017 un equipo de investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia ha experimentado con corderos Estos deben contar con 107 días de gestación el equivalente a 23 semanas de gestación en un ser humano La técnica se basa en hacer una cesárea e inmediatamente pasar el feto a una bolsa que simula el útero uniendo el cordón umilical a una sonda que bombea nutrientes y sangre para mantenerlo con vida Los pulmones el cerebro y el corazón de los corderos se han desarrollado perfectamente Durante años los médicos y científicos habían tratado de crear sacos amnióticos y habían fracasado rotundamente Aunque no se sabe si funcionará con humanos hasta ahora ha sido un éxito rotundo en animales y abrió una línea de trabajo muy prometedora en un campo que se nos había resistido durante mucho tiempo Aún falta mucho para saber el impacto que esta técnica tendrá en el desarrollo físico mental de un bebé Algunos científicos ingleses calcularon que para el 2074 solo el 30% de los bebés se gestarían en un medio natural Entre otras cosas destacables que para 2074 solamente el 30% de los embarazos sean de una manera natural pues eso llama la atención apóstol y usted al escuchar estas noticias y hablar de los escenarios escatológicos en donde podríamos ubicarnos Bueno es una gran bendición el hecho de tener una línea de tiempo establecida en la palabra profética más segura porque en el dicho popular es que el hombre pone y Dios dispone hay una versión de la Biblia que así dice precisamente el hombre puede planificar hacer deshacer claro que sí lo puede hacer tiene la suficiente creatividad porque de alguna manera cuando los hicieron a nosotros a la humanidad le hicieron la imagen y semejanza del Señor y aunque esta se perdió quedaron algunos vestigios de ella como puede ser el soplo de eternidad que Dios dice que puso en nuestros corazones en la Biblia está claramente establecido eso también dice que nosotros somos de alguna manera creadores somos seres creados creadores y creativos entonces es asombroso todo lo que ellos están pensando y hacia donde puede llegar cuando yo veo el tiempo y me ponen 2074 yo no creo es el que yo esté equivocado ¿verdad? es porque no pero yo no creo que debemos hacer que que yo así como usted llegue pues no porque estamos en el 2023 no 70 son 50 no creo si Dios me regala otros 50 ellos serían muy buenos no los apreciaría pero así así como estaban muy bien así es pero no creo que la humanidad alcance a llegar a esas a esas instancias porque razón la Biblia en la línea de tiempo que nosotros hemos visto nos deja ver y precisamente de esto se trata este programa el reloj de Dios es analizar los tiempos y al juntar todas las evidencias escatológicas entender que los tiempos llegaron como decía una canción que cantamos hace mucho tiempo llegaron los días de aquellas profecías que el Señor habló se llegaron los tiempos se llegaron los tiempos y creo que de un momento a otro el Señor aparecerá para su iglesia para su no desaparición en secreto y luego como consecuencia de su promesa y su palabra entre los siete años de trato que Dios tiene con Israel conocemos uno de sus nombres sería la setenta semana la semana número setenta de Daniel entonces no creo que se llegue a esto pero los proyectos están ahí y están agarrados íntimamente ligados al desarrollo de la tecnología y el aumento de la iniquidad es jugar a Dios ellos dicen que los japoneses y ya habían tratado de hacerlo desde el principio del no a la semana número veintitrés sino que desde el principio y pues no sería raro que hubiesen encontrado algo de esa naturaleza porque cuando nosotros vemos la Biblia nos damos cuenta que el anticristo es un ser que sube del abismo y que definitivamente no es un humano entonces para mí que el enemigo ya ha hecho cosas de las cuales nosotros ni siquiera tenemos noticias y que estos son como destellos que nos dejan ver lo que podría suceder pero que tal vez ya lo están haciendo así pues lo primero que yo descarto es el dos mil setenta y cuatro no creo que se llegue a esa fecha hay algunas proyecciones también científicas que en el dos mil cincuenta no va a haber suficiente agua ni alimentos para mantener a toda la población que está superpoblando el planeta así que ahí sería donde coincidiría que que se está viendo la posibilidad de ir a otros a arruinar otros planetas para llevarse a la gente a que la humanidad no no se disuelva no se extingue pero en el proyecto bíblico en la en lo que Dios dijo no es así es simple y sencillamente el señor vendrá a llevar a su iglesia a reinar con él aquí le dará el trato a Israel de las promesas que le haría dado por último tratará con la humanidad y vendrá al reino eterno el aumento de la tecnología es inevitable porque el hombre es inteligente es indiscutible pero no quiere decir que lo va a lograr habría que hablar más de lo que ya ha logrado que no vemos si nos afecta como 5G como todos los medios que ya estábamos platicando y esto que son proyecciones de hombres que tienen mucho dinero y que no hay que hacer con él ¿verdad? como los que han sido mencionados ahí así que tranquilos eso es importante mantengan la calma apóstol y siempre mencionando los escenarios escatológicos o sea leer la Biblia y explicar un poco acerca de la ciencia y tecnología ¿qué escenarios estamos viendo probablemente el mundo? Sí el asunto es este precisamente que hay algunas décadas en donde prevalecía más un escenario sí pero y los otros escenarios medio salían ahí a la palestra pero en este tiempo que estamos viviendo todos los escenarios están juntos este año que empezamos lo vamos a ver en acción tanto para las cosas malas como para las cosas buenas eso es lo que hemos proclamado ayer y que lo queremos explicar exactamente qué es lo que va a pasar qué es lo que va a suceder porque nuestro propósito es advertir de las cosas que vendrán pero señalarle a los hermanos y a la gente que hay una esperanza que se llama Cristo Jesús ¿verdad? y que él mismo lo dijo y vuelvo a repetir ese ese recículo de Lucas 21 en donde él dice todas estas cosas empiecen a suceder erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca entonces todo esto que es tan asombroso y que uno dice wow es increíble el tiempo es final y todo debe de de llevarnos la noticia a nuestro corazón de ok pero yo estoy en el medio yo voy a hacer por ti cosas que tú ni siquiera te imaginas porque eso es lo que dice la Biblia la Biblia dice cosa que ojo no vio ni oído ni ha subido a corazón de hombre en esta noticia que acabamos de ver él decía el el que estaba hablando que la ciencia estaba alcanzando a la ciencia ficción ¿verdad? sí pero yo le digo que la Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído ni ha subido a corazón de hombre o sea ni siquiera la han imaginado son las que Dios tiene guardadas para los que le amamos y nos las ha ido revelando por el espíritu eso lo dice la Biblia repito no es un pensamiento de Sergio Enrique es un pensamiento del Señor que dejó plasmado en la palabra profética más segura así que por nada estemos inquietos ni afanados no nos afanemos por nada de esto solamente el programa lo hemos expresado para hacerle ver que tenemos que aprender a ver la hora ¿se recuerdan cuando aprendieron la hora con los relojes de antes? sí pero las tuvimos que aprender en primaria no sé en qué grado la aprendiste tú porque o no sé si la aprendiste así ¿verdad? porque al principio los relojes eran así entonces más o menos tenían que ver cuándo era la hora después estaban aquellos relojes solares en donde se clavaba una estaca y de acuerdo a la luz y sombra se decía más o menos a qué día qué hora del día se estaba pero cuando nosotros por lo menos cuando yo lo aprendí aquellos relojes que no son como ahora que tienen los números ¿verdad? nos enseñaron de bebitos cuando aquí llegue la agujita chiquita llegue al 10 quiere decir ah vaya y la grande es la minutera ah vaya pues ahora en el sentido espiritual escatológico este programa lo que trata de decirles es cuando la agujita chiquita llegue al 12 y la grande también llegó la hora y nos tenemos que ir de eso se trata así que aprendamos a leer el reloj de Dios y los tiempos que sea eso el anhelo de nuestro corazón si me permiten hacer una oración en el cita pero no sé mejor te devuelvo el micrófono para ver de hecho no me encantaría que pudiéramos hacer una oración porque justamente es nuestro primer programa de 2023 y ahora ya pues con la proclama tenemos una idea más clara de por dónde nos guía el señor para comprometernos y qué mejor que tener una oración apostólica para eso amén oremos padre gracias te damos señor por permitir que este programa trascienda de una época profética hacia otra y estemos en este año 2023 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dedicamos señor este programa el trabajo el esfuerzo humano para ti lo dedicamos para ti suplicándote que seas tú señor con tu santo espíritu el que lo lleve a donde debe ser llevado que lo oiga quien lo debe de oír que tú le tienes una cita contigo señor en el nombre de Jesucristo padre bendícenos abundantemente durante todo este periodo profético que se avecina y enséñanos cada día más y más todas aquellas personas que han estado preguntando con algún grado de incertidumbre en su corazón acerca del futuro señor ministra sus corazones para que sepan que tú prometiste que tú juraste que nos ibas a hacer el bien todos los días de nuestra vida que los planes para nosotros no son caóticos no son planes de destrucción sino que planes de un buen futuro de una buena esperanza a los cuales los recibimos en el nombre de Jesús bendigo a todo este pueblo señor y te ruego padre santo que este nuevo ciclo profético llamado 2023 señor ellos puedan verdaderamente obtener las cosas buenas que aún no han obtenido y las cosas malas de las cuales debemos de despojarnos sea con facilidad que nos despojemos gracias señor en el nombre de Jesús amén amén y amén amén bendiciones así empezamos el 2023 gracias a todos por acompañarnos en el reloj de Dios recuerden compartir estas transmisiones para que más personas conozcan información escatológica y sobre todo este análisis que el apóstol Sergio nos permite hacer cada vez que tengan un buen descanso nos encontramos la próxima semana esto fue el reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sebeneser el reloj